Con recursos del Fondo Minero y del Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano está construyendo infraestructura en las poblaciones mineras de Coahuila. Son cerca ya de 250 millones lo que está ahorita en marcha en obras, algunas recientemente concluidas, otras que se están concluyendo. El próximo mes hoy estaba precisamente revisando que para el próximo mes de julio estamos en posibilidad de inaugurar varios de los proyectos en los diversos municipios que se han generado con Fondo Minero, desde Sierra Mojada, Mosquiz, o sea, de los Mosquiz o Campo, Nava, bueno, la Carbonífera con Sabinas y Rosita. Agregó que con la aportación del Gobierno Estatal se han construido unidades deportivas. Y se hicieron, si mal no recuerdo, creo que 13, están en construcción 13, 13 unidades deportivas en, en algunas en municipios mineros y otras fuera de los municipios mineros. Por ejemplo, que te dirán, en Mosquiz hay, hay pavimentos con los recursos del Fondo Minero de Mosquiz, hay pavimentos en Barroterán, en Palabú, en Esperanzas. En los próximos días se aprobarán más proyectos con una inversión de 15 millones de pesos. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.